Hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube Y hoy os voy a enseñar mis primeros días generando ingresos siendo coach online Empecé el otro día, ¿vale? Empecé como hace dos días, literal Y ya tengo tres personas en el coaching No os quiero hablar mucho del proyecto, si queréis saber sobre esto me escribís Pero tampoco es como para hacer propaganda, simplemente quiero documentar estos primeros días, estas primeras veces haciendo cosas Así que nada, voy a hacer mi rutina de abdomen como cada día, ya sabéis me levanto a las 5 de la mañana Ya no son las 5 así que no puedo enseñarlo, pero bueno si queréis verlo voy a poner la captura en mi Instagram Y mi Instagram lo voy a dejar por aquí Así que voy a hacer mi rutina de abdomen, después salir, agradecer, escribir metas Y escribir la persona en la que me quiero convertir Son las 5 y 49 y no hay nadie, literal en la calle Y vengo a agradecer Por todo lo que tengo y todo lo que estoy consiguiendo Agradezco tanto tener a mis 3 alumnos Agradezco tanto a toda la gente en Instagram Agradezco tanto poder ayudar a los demás Agradezco tanto tener un cuerpo sano Estaba escribiendo mis metas pero no me podía aguantar No me podía aguantar porque estoy leyendo el libro de Pinchilla hace rico Y el capítulo 2 habla sobre el deseo Y te da como 6 pasos para conseguir tu objetivo Uno de esos 6 pasos es describir específicamente lo que quieres y cómo lo vas a conseguir Y bro, explicando cómo lo voy a conseguir O sea, ganar esos 10.000 euros al mes que tengo como objetivo Antes de diciembre de 2024, como mucho esa fecha Me estoy imaginando mi coaching Creciendo una barbaridad Me estoy imaginando a mis alumnos ganando Y la cara de mi madre Literal, estoy todo el día pensando en la cara de mi madre En la cara que tiene ahora de admiración Cuando la senté ahí en el sofá Y le dije que ahora sí va a sentir orgullosa de su hija Aunque sea solo por O sea, no es solo por lo material Pero aunque ella solo lo haya visto Los resultados por lo material Por el dinero Su cara ha cambiado, tío Pero es que es normal O sea, si vosotros tenéis padres Con los que tenéis una mala relación Porque estáis emprendiendo O estáis haciendo algún proyecto o algo Y no tenéis resultados Tener paciencia Si sois persistentes Si sabéis lo que tenéis que hacer Os recomiendo elaborar este plan Seguir estos seis pasos del libro de Piensa y hágase rico Del capítulo número 2 Del deseo Son seis pasos Para elaborar vuestro plan Y si no rendís Y seguís con persistencia Con persistencia Y no abandonáis Nunca va a llegar Es brutal Porque cada vez que voy leyendo Como que se me van ocurriendo ideas Para poner en el curso Tengo, mira Estoy apuntando aquí Todas las ideas que me vienen a la cabeza De vídeos que puedo hacer Para el coaching Por ejemplo Ahora estaba leyendo Sobre la autosugestión Y es un principio básico Y esencial Del que tengo que hablar Y cómo generar autoconfierno Esto más que nada Os lo digo Porque No sé si hay alguien Que quiere ser coach O así No, no En plan No quiero enseñar a nadie A ser coach Pero Que vea un poco Lo que estoy haciendo y tal Y nada Seguimos Ready Este es mi make up Pestañones Rimmel del mercado No Uno plateado Y ahora me está escuchando Un podcast de Mario Peláez Sobre cierres de ventas Ya me voy Para el gimnasio Es brutal Estar haciendo lo que te gusta Construir el cuerpo que quieres Tener la vida que quieres Tener una vida sana Comer bien Hacer lo que te gusta Y además Que la gente Te siga Y te compre Por eso Porque me han comprado Por quien soy yo Porque me da igual Grabar aquí por la calle Es porque No tengo vergüenza Porque tengo seguridad En mi misma Porque he crecido Una marca personal Entonces No es el método Es quien eres Es lo que eres capaz de hacer Porque Lo que he leído hoy En el libro de Pinsa y Hágase Rico Es que Da igual O sea El personaje Es lo que falla No el método Porque tú puedes hacer funcionar Cualquier método Si eres esa persona disciplinada Si eres esa persona Si eres esa persona Que tiene Fuerza de voluntad Esa persona que no falla Entonces la gente Quiere reír contigo Porque las personas No se quieren juntar Con personas débiles Quieren juntarse Con personas Que saben Que tienen la fuerza Y el coraje Y el coraje Para hacerles Dar un cambio En su vida Antes de que no entran A mi sala Tranquilos Estos vídeos No los voy a dejar de hacer Y llegamos Estamos ready Y ahora estamos Escuchando El curso de Mario De cómo cerrar ventas El proceso Hacia todo tu servicio Porque A ver No tengo miedo Pero quiero hacer las cosas bien Entonces Estoy repasando Punto por punto Y vamos a romperla Gente guapa Acabo de salir del gimnasio Voy a ir a comprar Unas cositas Aquí al supermercado Esclat En mi pueblo En Cataluña Lo llaman Esclat Voy a comprar Un poquito de café No sé si comprarme Un Monster Y después A las 11 O sea Voy a subir historias Porque Es muy importante No fallar el contenido Es de las cosas más importantes Estar presente en la vida De tus seguidores Y después Tengo una llamada A las 11 Con Yarina Alumna Donde Vamos a ver su situación Vamos a ver si le está haciendo todo bien Si no Primero vamos a quitar Toda la mierda que tenga Y let's go Chicos Cuantas cosas Tengo tantísimas cosas que hacer Estoy haciendo un montón de cosas Ahora me he puesto A subir las historias Me he puesto A responder mensajes A agendar más llamadas Con gente que Me ha preguntado por la sala Se ve que les interesa entrar He subido historias He hablado con mi gente Sus dudas Todo lo que tenía Se lo he respondido Y ahora A las 11 Tengo una llamada con Yarina Vamos a ver En qué situación está Qué es lo que está haciendo Y a decirle Pues todo lo que tiene que hacer A partir de ahora Me vio la Monster Blanquita Y aquí tengo el libro De Pinsa y Hágase Rico Ahora que estoy en todo este mundo Tipo del coaching Sé que tengo que leer Necesito leer este libro Me lo compré Pero vi más necesario En su momento Leerme de Pinsa y Hágase Rico Pero sé que este libro Me he pegado Sí Este libro Bro Cómo hacer Cómo ganar amigos Y influir sobre las personas Yo sé que este libro Me va a ayudar Qué flipas Pero qué flipas De este libro También habla Napoleón Gil En el libro De la actitud Se ha caído En el libro De la actitud mental Positiva Habla de él Así que Otro libro Recomendado Me he duchado Porque cuando he llegado Del gym Me he puesto A subir historias Me he puesto A responder mensajes Me he puesto A hacer llamadas Y como que He dicho Para luego Entonces me he duchado He hecho la llamada Ya con Yarina Hemos visto Unas cuantas cosas Y ahora aquí Tenemos el cafecito Le he metido Un poco de hielo Porque ya va Haciendo calorcita Estoy aquí yo En chanclas Y todo A mí se ve Estoy en chanclas Y ahora Voy a seguir Grabando cursos Para Para el coaching Curso de mentalidad Ahora lo estoy haciendo Voy a hacer Las bases De la mentalidad Y después Voy a pasar A hacer el curso De marca personal Cómo construir Tu marca personal Yo que he ido De cero Porque me creé La cuenta de cero A 21k seguidores Más de 21k Y después Iré añadiendo bases Pero eso Ahora voy a A muerte A muerte A hacer Un montón de vídeos Así que Let's fucking go Ando aquí al solete Cafecito Y voy a Editar Porque he hecho Algunos cortes En los módulos Los voy a juntar Todos Y los voy a subir A Las clases Este módulo Lo he hecho Sobre los libros Que Más me han cambiado Más me han marcado Más me han ayudado Los esenciales Y cómo se tienen que leer Estos libros Pero es básicamente Que los libros No se leen Los libros Se estudian Se apuntan Se subrayan Bueno Chicos Otro vídeo Porque salía Mi hermana Decía que salía Fea Pero bueno Os quiero enseñar La comida Que me he hecho Es pavo Con aguacate Un poco de pimiento Y aquí tengo Unos macaroni Es el mini break Para comer Vamos a comer A casa de los abos Y los macarrones En teoría Me está haciendo La dieta keto No sé Cuántas veces He cambiado de dieta Pero como Mario Me había dicho Que me tiene un poco De carbos Como para Que es lo que Mantiene fuerte El músculo Yo la boca Vamos a ver A mis abuelos Cuando estén Enfocame A ver si me hago Pamposa Hola Si modelo Y ya está Ahí está Escondido El pavo Encontra pavo Chicos Yo he ido A casa A mis abuelos He estado Ahí comiendo Después Ellos se han tumbado Han dormido Pero yo He editado Reels He subido contenido He respondido mensajes He vuelto a mi casa Y tenía que llevar Unos paquetes A mis abuelos Así que He vuelto Y ahora A las cuatro y media Tengo una llamada Con Antonio Un chico de mi sala Donde vamos a mirar A ver toda su situación Vamos a ver Lo que está haciendo Y a meterle Durísimo Vale 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 Pero no te preocupes Nada Disfruta el viaje Hablamos luego Agendamos una llamada Para mañana Que te vaya bien 100% Y hablamos Nenes Se ve que Antonio Está de viaje Y le iba un poco mal Hablar ahora Así que le he dicho Que tranqui Porque Me había dicho De quedar A las cuatro Pero está Como de vacaciones Y se me ha dicho Cuatro y media Y yo vale No pasa nada Pero Como que Tal vez está en el coche Entonces le digo Mira Quedamos En un momento Que te vaya bien De verdad Porque si no Como que va a estar sufriendo Y no No se va a enterar De la llamada Así que aunque La hagamos mañana Que yo estaré fuera Pero bueno Poder sacar un momento La hacemos Y ya está Y ahora Voy a seguir editando vídeos Y voy a subir otro módulo Que este era Sobre el efecto bola de nieve Sobre cómo Llevar No tener resultados Así que Lo voy a editar Y lo voy a subir Ok Enseñanza subida He subido El último reel Que he tocado subir por hoy Estoy respondiendo unos DMs Y ahora me voy a hacer El trotron Venga Me apetece salir a correr Ok No sé si había dicho Que iba a hacer un round Pero tenía dos llamadas todavía Entonces el round Lo voy a hacer Cuando acabe las llamadas No voy a salir a correr Porque si no No me da tiempo Después tengo que ir a trabajar Pero voy a hacer una rutina de abdomen Aquí en mi casa En el sofá O sea en el sofá no Pero en el comedor Quiero decir ¿Qué más? Tengo bastantes cosas apuntadas Para hacer más Aquí en la libreta Pero de momento Voy a hacer otra llamada Y después Acabar las cosas que tengo en la libreta Que mañana me voy con mi madre A Madrid Bueno Creo que Ya no tengo más llamadas Estoy haciendo un mini break Comidame una mandarina Voy a comprar Carne Que no me queda Te voy a cumplir proteínas Y Después Round Aquí en mi comedor En el suelo Abdomen Así que Me va a salir un momento A ver si tengo la boca sucia Bueno Ya ves Monedero Y tengo el súper A dos minutos Menos mal Porque como Si tuviera que ir Caminando a un súper de media hora Bueno Aunque aprovecharía el tiempo igual ¿No? Escuchando algo Pero O escribiendo mensajes O lo que sea Pero Mejor tenerla aquí al lado Así que Vámonos No me dejo nada encendido Vamos 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 La primera vez Que veo pechuga de pollo Así Me pillaste queso Que es 0% grasa Tiene bastante proteína Y estas salchichas Que también tienen Bastante proteína Y Pocas grasas Ok Estoy mirando A ver si hay algo más Por aquí Con proteína Y si no Para mi casa Que tengo atún Redis chavales Me toque preparar aún La comida Para mañana Porque como nos vamos A Madrid Vamos a comer Supongo que en el coche En el trayecto Hostia Y yo Cuando Voy a ir al gym Sorry Bueno Si no me dieron No es burpees Y el gym Por la tarde No pasa nada Y la maleta Nena Y son las 6 y 6 Y ahora sí Tengo que trabajar Bueno No me preocupa Así que puedo Así que voy a hacer esto Y mucho más Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Vamos a hacer un Vale Voy a organizarme Todo lo que tengo que hacer Mañana Para después No encontrarme Con sorpresas Durante el trayecto En plan Que si tenemos que estar 8 horas en un coche Y esté tranquila Porque ya he hecho Mis rondas de deporte He hecho mi desarrollo personal Y ya he hecho Todo lo que tenía que hacer Así que Nada Voy a planearme El día de mañana Si me da tiempo Comeré algo Antes de irme Me tengo que hacer la maleta Tal vez la haga Cuando vuelva de trabajar Y si no me da tiempo Pues mañana por la mañana Quien vea estos videos Pensará Esta niña No paran todo el día Y realmente no paro Pero Es que si no Yo creo que me aburriría Porque antes me aburría mucho Y es lo que me llevaba A vicios Es lo que me llevaba A no hacer nada más productivo Con mi vida Entonces Mira Mañana yo creo que va a ser Muy buen día Para organizar Todo el contenido del curso Para leer Durante el trayecto Y para mejorar Mi organización Todo tiene su lado positivo Creo que me pasa Con el pimentón Realmente No he comido nada todo el día Casi Solo a la hora de comer Estoy tan Focus 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 Que se me va Creo que me pasa con el pimentón Realmente No he comido nada No he comido nada todo el día Casi Solo a la hora de comer Estoy tan Focus 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 Que se me va No me ha dado tiempo A acabarme la cena Así que le he guardado mis salchichas Me las comeré cuando vuelva Así que nada Este es el outfit Para ir a trabajar Voy en chándal Sinceramente Porque sea gusto Entra a las 7 Y son 55 Así que estoy 5 minutos ya Siempre llevo puntual Buenas a todos y a todas Me llamo Laura Muñoz Ahora mismo estoy en mi empleo Trabajando en una hamburguesería de cocinera Es 22 de marzo de 2024 He generado ya más de 800 euros Con mi coaching online Y no tengo duda Que dentro de poco Ya no estaré aquí Esto es para dejarlo grabado todo Y nada Tengo fe en mí Nos vemos En la cima Get on ready with me Para irme a mi casa Me he quitado la gorra Me he penado Estos pelos Que parece que me han dado Un electrocutazo Se hace lo que se puede Con este pelo grasoso Vale Me he quitado mi delantal Mi, bueno Mi delantal Mi trapito Mi delantal Mi camiseta Aquí llevo ropa de gym Gym sister Para ir cómoda Y esto no lo voy a enseñar Con lo que tengo Chicos Acabo de salir del trabajo Son como las once Y media Serán casi Voy a ir a mi casa Voy a cenar Voy a subir stories Me voy a duchar Tengo que hacer el planteamiento todavía De lo que voy a hacer mañana Porque no me dio tiempo antes Y a dormir A mi mierda A mi mierda Es hora Las seis ya Perdón Las seis am Del día siguiente A ver Veintitrés Tengo cuarenta y seis Nada Cené Me fui a dormir Con mi madre Él me fue a mi madre Porque Bro La amo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Es que me deis un poco de feedback Para saber Qué os ha parecido Sobre qué querríais saber más Y nada Nos mando un beso Y nos vemos En el siguiente Como siempre No se falla Voy a hacer lectura Besos